hola qué tal amigos como instancian todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes acelerar tu celular completamente gratis con un solo truco acompañar hasta el final de este vídeo si tu teléfono va lento si cuando estás jugando se te laguea bastante pues este es el vídeo correcto para que tú puedas optimizar y acelerar tu móvil completamente gratis y sin llenarlo de tanta publicidad directamente con esta aplicación que te voy a enseñar en este vídeo te permite que tú puedas optimizar tu móvil y darle el rendimiento óptimo claro que necesita tu celular para funcionar al 100% optimizarlo al 100% con esta nueva aplicación la aplicación va a estar aquí abajito la descripción de este vídeo para que tú con un solo clic de la descargue gratis en tu móvil entrando a la aplicación directamente en la parte de arriba te salen los megas claro que estás utilizando la ran que está un 66% y aquí te dice gratis el espacio directamente que vas a liberar aquí te sale todas las aplicaciones directamente como puedes ver en la parte de arriba dice 286 megabytes que pueden ser salvados y son a 31 aplicaciones que están directamente en segundo plano es decir que están en función y te hacen más lento el dispositivo una te hacen más lento el dispositivo cuando tú estás jugando se te laguea lo que es el juego y también cuando está directamente en facebook o en cualquier red social pues te va más lento es por esto directamente nada más le vamos a dar en aumentador de presión automáticamente como puedes ver se ha optimizado directamente lo que es tu móvil y como puedes ver en la parte de arriba dice impulso del teléfono ahora puedes disfrutar de tu espacio libre es decir que esta aplicación te libera espacio bastante y lo bueno que está bastante genial y es completamente gratis yo te lo recomiendo bastante espero que claro te haya gustado la aplicación y que te sirva en tu móvil lo bueno que pesa muy poco y hace bastante o sea hace milagros en tu móvil si tu teléfono más lento pues ahora con esta aplicación lo vas a hacer súper fácil espero que el vídeo te haya gustado no olvides dejar un like que me va a ayudar bastante y comparte el vídeo con todos estos amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo